Música Música Mari Mari Pula Mian, Mari Mari Kompuche Kompu Wenui Le damos la bienvenida a la edición que corresponde a las 19 horas de Mulei Zungu Donde hay novedad, donde hay noticias Mucha información para compartir con ustedes el día de hoy Más con lo que va a ocurrir el fin de semana aquí con varias actividades Comenzamos con la primera, tiene que ver con que el torneo nacional de judo El más importante del país en la especialidad Comenzó a disputarse este viernes 12 aquí en Bariloche Donde participan más de mil deportistas en el gimnasio municipal número 3 Entre los espectadores, la organización anunció que estará la judoca Medalla de oro en las Olimpiadas de Brasil del año 2019 Perdón, 2016 Bronze en Pekín 2008 Y campeona del mundo en el año 2015 Paula Pareto Este es el campeonato apertura, ¿no? Y nosotros tenemos una gran satisfacción por lo siguiente Vos sabés muy bien, la situación del país económica está un poco difícil Y decir, bueno, el evento se va a hacer allá en Bariloche Quizá no vengan tantos judocas Hay 1.100 competidores inscritos para subir a la colchoneta Es un número que es el más alto que hemos tenido en todos los eventos O sea que es un éxito rotundo para Bariloche Y para la confederación la participación masiva de tanta gente, ¿no? ¿Cuál es la relevancia justamente de que sea acá en Bariloche? Bueno, no te olvides que este es un punto turístico muy importante en nuestro país Y tenés que pensar que las 24 provincias tienen judo O sea, las 24 federaciones están presentes Y además tenemos una federación nacional intercolegial Y hay gente que no conoce Bariloche Hablan del norte, del centro, lo que fuere ¿Y cómo lo pueden conocer? Los judocas lo conocen a través de nuestro deporte Vienen al campeonato y de paso conocen Bariloche, ¿no? Bueno, son muchas las categorías, entendemos, que van a estar aquí en este torneo Por ahí nos podría contar un poco de qué se trata el judo Para la gente que no está muy al tanto Pero pensándolo de manera competitiva Bueno, el judo es un arte marcial por empezar Fundado por Yegaro Kano, en Japón Es deporte olímpico Y como tal tiene reglas de juego muy estrictas No hay patadas, no hay golpe de puño No se lastiman Hay solamente proyecciones que se pueden hacer de pie únicamente Y eso se llama lances de pie, tachihuasa Y también trabajo en el suelo Que es ponerlo de espalda Y tomarlo en retención durante 20 segundos Se gana Se pueden hacer estrangulaciones Y se pueden hacer palancas solamente en el codo Donde cuando el judo sabe que no puede salir de su estrangulación O de la aplicación de palanca que le hacen en su codo Golpea, se rinde y ya está, ahí termina el combate Pero, te vuelvo a repetir La diferencia con otras artes marciales Es que nosotros no permitimos los golpes Ni las patadas, ni los puñetes Bueno, Oscar ¿Cuál es la realidad del judo en Argentina? Está, si se quiere, gozando de buena salud Sí Y también de un recambio generacional Y nosotros tenemos en la categoría sub-21 y sub-18 Un muy buen grupo de competidores masculino y femenino Que estamos de a poco sacándolos a nivel internacional Dentro de Panamérica Y algunos casos van a Europa también Y bueno, ellos ganan y pierden Y suben al podio a veces o no lo suben Pero lo importante es que está en un proceso de aprendizaje No puedes salir a un campeonato mundial O a un campeonato panamericano Creyéndote que vas a ganarle a todo el mundo No, tiene que tener todo trabajo previo Porque hay gente de mayor edad Estamos hablando de chicos que tienen menos de 21 años Y menos de 18 Algunos los pueden superar a esa edad Y ya tienen un poco más de experiencia y van Pero los que van, por primera vez O están haciendo el trabajo Nosotros trabajamos por ciclo olímpico ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ahora está terminando un ciclo olímpico Que está dando lugar a una generación nueva Que se incorporará en el nuevo periodo 2020-2024 Y nosotros tenemos mucha esperanza con esos chicos Muy, muy, mucha esperanza Una información que tiene mucha preocupación Aquí con los vecinos de la localidad Es la presencia de hidrocarburos En la costa del río Limay La Intendencia de Parques Nacionales Nahuel Huapi Informó sobre la presencia de hidrocarburos En la costa del río Limay Debido a desperfectos En un equipo de bombeo de agua De la empresa que realiza trabajos En la ruta provincial número 23 Frente a esta situación Se labró un acta de infracción correspondiente Desde la Intendencia de Parques Se inició el procedimiento administrativo Para investigar el hecho Y plantear un plan de remediación Bueno, en el día de ayer por la mañana Nosotros hicimos una, digamos, una inspección Con el personal del área de conservación De la Intendencia y el cuerpo de guardaparques Donde se labró una infracción Sobre una presencia de combustibles en realidad Que emanaban de una bomba Que estaba instalada ahí por una empresa Que está dando servicios a la construcción De la ruta 23 Que por desperfectos o por una mala instalación Perdió combustible Y la intervención que tomamos Básicamente es en la infracción Intimarnos al retiro de la bomba Que ya se retiró en el día de ayer del lugar Y bueno, ese procedimiento Tiene una segunda parte ahora Que es lo administrativo Desde el punto de vista de las infracciones Y cómo se maneja Y lo más importante Que es la remediación de ese daño ambiental Digamos, es un daño ambiental Que si bien es importante Porque es presencia de hidrocarburos Es un área acotada De unos 10 por 10 metros Sobre la costa Y es remediable, digamos Algo que se puede manejar Para que el impacto Digamos, sea de alguna manera Manejado, ¿no? Bueno, ¿se sabe la cantidad Aproximada de cuánto se perdió? No, la cantidad exacta De cuánto se perdió No, eso es parte De la evaluación ambiental Que se está haciendo Igual es de la alimentación De una bomba De extracción de agua Es decir, no es una cisterna De combustible perdiendo Sino que es un tanque De combustible De una bomba Para extracción de agua Entonces, la cantidad No es muy grande Igual de serio El manejo Que si fuese mucho, ¿no? Diego, ¿cómo, digamos Se acercan al lugar A partir de algún llamado anónimo Alguna denuncia O algún recorrido De guardaparques? Hubo una No fue una denuncia formal Pero hubo un aviso Por parte de gente Que trabaja con la pesca En la zona de Limay Que estaba la presencia De la bomba Y que tenía pérdida De combustible En este caso El día anterior Y bueno, nosotros Por la tarde Actuamos al otro día En conjunto con el DPA Que también hizo una Una visita Y una inspección Y un acta también Porque ellos tenían Autorizada la toma Del agua en ese lugar Y en conjunto Con Medio Ambiente De la provincia Que también acompañaron La inspección Por lo que se pudo Dar a conocer Públicamente Se hablaba de Varias semanas De que existía Digamos Esta situación ¿Ustedes pudieron Recabar información Sobre esto? Mira, yo también Escuché que eran Varias semanas Sé que la bomba Estaba previamente instalada Lo que realmente No tengo Oficientemente comprobado Es si la pérdida Era de un día antes O de dos días antes Eso es parte Del proceso administrativo Y de la investigación Que se hace Bueno, la gente Para que se ubique En qué zona Fue Y Geográficamente Hablando Es en la zona Próxima Al puente Del Limay Digamos El cruce Próximo A la desembocadura Es la zona Famosa Del abrazo Del Limay De hace unos años Bueno, en ese lugar Bueno, ¿son habituales Estos casos Diego? En la jurisdicción Del Parque Nacional A ver No son muy habituales A veces suceden No necesariamente Con maquinarias Que tengan que ver Con obras A veces sucede Con embarcaciones Particulares Que puede llegar a pasar Ha habido Años atrás Algún vuelco No sé si lo recuerdan En la zona de Huemul De camiones Con diferentes tipos De cargas De materiales Es algo que puede pasar Por el tipo de uso Que hay alrededor De todo el parque Que es urbano Y que hay mucha población Y que una vez que sucede Bueno, las instituciones Tienen sus protocolos Y su manera de manejo Lo importante Para nosotros Es obviamente Detectarlo Accionar Administrativamente Sobre el tema Y prácticamente Desde el punto de vista De la remediación Que es lo más importante Entender que tiene Una manera de manejo Que es viable Bueno, ahora Lo que faltaría Es la etapa De remediación Entonces Sí En el caso De parques nacionales Más allá de las actuaciones Del DPA Parques tiene Específicamente Un protocolo En una resolución De directorio Que establece Cómo se maneja Creo que ya En el día de hoy La empresa está viniendo A entregar una propuesta De remediación Que le evalúan Los técnicos De conservación Del parque nacional Y se pondrá en marcha En los próximos días Por último La empresa ¿De qué rubro Es en esta ocasión? Es una empresa vial Que está prestando Servicios de construcción Para vialidad nacional En la ruta 23 En la construcción De la ruta 23 Ahí pasaban Las palabras De Diego Canestrace Intendente Del parque nacional Nahuel Guapi Genuso Tildó de apriete El corte De teléfonos Al municipio El corte De los servicios De telefonía Fija Móvil E internet A la municipalidad De Bariloche Fueron considerados Por el intendente Gustavo Genuso Como un apriete De parte De la empresa Telefónica A la sociedad mínima Este jueves 11 El municipio Se quedó Sin servicios De telefonía En el medio De una disputa Por compensación De deudas Que mantiene Con la compañía Que ofrece El servicio A la comuna Y en paralelo El municipio Clausuró La oficina comercial De la empresa Por un problema De habilitación Si, hoy escuché Una defensa Ultranza De la empresa Por parte De un comentario Periodístico Me preocupó Que no Que no conozcan Cuál es el estado De la situación Así que es muy bueno Que lo digan La empresa Telefónica Ya es la segunda vez Que tenemos este problema La primera vez Que tuvimos Esta diferencia Nos pidieron Por favor Que paguemos Nosotros Ante la deuda Que ellos Inmediatamente Hacían honor A la propia Y no sucedió Después Fue un largo camino Para poder Recuperar Un dinero Que le correspondía A la Municipalidad Con lo cual Nos dimos Que no cumplen Su palabra De honor Entonces En este caso Que estamos En la misma Situación Hay una Deuda Que Telefónica Mantiene con nosotros Que las otras Empresas Han honrado O están honrando Como No las quiero nombrar Pero ustedes Todos la conocen Alguno incluso Es dueño De alguno De los medios De acá Han honrado Estas Estas deudas Sin embargo Telefónica Argumenta Que es la separación Burocrática De sus De su funcionario Que no es lo mismo Lo comercial Que lo legal Pero la vez Que creímos Eso no fue mal Como municipio Yo tengo el derecho Y tengo el deber De defender Los fondos del municipio Porque son los fondos De todos los que estamos acá Más todos los vecinos De Bariloche En ese camino Estamos exigiendo Que Compensemos Esas deudas De la manera Que siempre se hace Tenemos una reunión La semana que viene Entonces Mientras tanto La empresa Pagó una parte De la deuda Muy chiquita Que era la TISH Y con eso Empezó a hacer Los cortes telefónicos Para tratar de apretar Al municipio de Bariloche La verdad que No nos parece Que esos aprietes Sean Lo que hay que hacer Me parece que Hay que sentarse En la mesa Como le habíamos dicho Y reconocer las deudas Nos parece que Es una mala actitud Tratar de apretar A través del ciudadano A través del empleo municipal Porque se quedó Sin teléfono Sin internet Nos parece que Como ciudad Nos debemos El honor De que nos respeten No que nos pasen Por arriba La empresa telefónica Para el que no lo sabe Multiplica por 10 El presupuesto Del municipio de Bariloche O por 100 No sé exactamente Dentro de número Entonces Me parece que Estamos en condiciones De negociarlo todo Y de no que nos aprieten Cortándonos los teléfonos Para que paguemos Algo Que es mucho menor A lo que ellos nos deben Mientras tanto El servicio Te lo ha cortado Porque también Tenemos que hacer Una cuestión De que nosotros Tenemos que resistir Los aprietes Si no es muy fácil Cortan el servicio Viene la gente Y si no podemos Pagar la multa Y hay que rendirle Pleitesía A la empresa Que nos está engañando No podemos hacer eso Tenemos que Tener un poco De De dureza En términos De poder negociar Lo mejor posible Para el ciudadano de Bariloche Pero no es mi plata Es la plata De todos ustedes Y bueno Tenemos una reunión El martes Que supongo Que ahí lo liberaremos Pero queremos plantear Bien cuál es Nuestra objeción ¿Después del corte No tuvieron ningún contacto Con ellos? Si, estamos teniendo Contacto permanente Pero El contacto es Paguen Y después hablamos Ya lo hicimos Perdóneme Ya lo hicimos una vez Y Digo No nos interrumpamos Porque es un tema complejo Entonces cuesta explicarle a la gente Ya lo hicimos una vez Hace dos años Y fuimos engañados Porque después No, que nos dijo el contador Que no Que el legal no Y tuvimos un año Para Ya terminaron pagando la deuda Les doy un ejemplo Que quizás lo he dicho muchas veces Pero bueno Viene al momento Telefónica Objetó el tendido De antenas Según la La ordenanza El tendido No, no estamos hablando de fibra Sino de las antenas De celular Dijo que era imposible Metió una medida Etcétera, etcétera Y vino otra empresa Que es la otra Digamos, Telecom Y presentó Según la ordenanza Todo el tendido De antenas Quiere decir Que se podía hacer Que siempre Tratar de ir Más allá de los límites Lo mismo Nos ha pasado Con que hemos descubierto Que Telefónica Tiene varias antenas Sin declarar Que las pone a escondidas Entonces también Hay un conflicto Entonces Tratemos de Ordenarnos un poquito Y para eso Tenemos que tener Un poquito de fuerza Para eso le pido paciencia Al ciudadano Al vecino Paciencia Al empleado municipal Porque nosotros no podemos Que por la urgencia Siempre estemos Siendo sobrepasados En frente de empresas Que tienen mucho poder Porque tienes mucho poder Porque hoy te cortan internet Y la gente se desespera Parece que no puede vivir Pero atrás de ese poder Vienen cuestiones injustas Para el municipio de Bariloche Más información Para compartir con ustedes El día de hoy Aquí en Muley Zungú El gobierno provincial Y el gremio estatal ATE Acordaron hoy Adelantar Para el 20 de este mes El pago De los 4 mil pesos De indumentaria Que originalmente Estaban previstos Para el día 20 de mayo El miércoles El 24 de este mes Se desarrollará Una reunión Ampliada Entre el sindicato Y autoridades De todos los ministerios Y además Se acordó establecer El día 27 de junio Como nuevo día Para los empleados Públicos rionegrinos En principio Algo muy importante Para comunicarle A todas las trabajadoras Y a todos los trabajadores Estatales Y es que ATE Ha logrado Que se adelante Que se anticipe El pago De la indumentaria Esto es Que el rubro Por ropa de trabajo Que estaba Pensado Por acta paritaria Liquidarse Mediante una planilla Complementaria El día 20 de mayo Se lo va a adelantar Un mes Y se va a estar liquidando Ya ahora En los próximos días Mediante un pago Complementario El 20 de abril El 20 de este mes Es decir Es una suma De 4 mil pesos Hay que recordar A todos los estatales Hay que recordar Que habíamos logrado El 100% De incremento En este adicional Y que por lo tanto En el 2018 Fueron 2 mil pesos Ahora son 4 mil pesos Que van a beneficiar A más de 18 mil Trabajadores estatales Que van a percibir Esta suma El 20 de este mes En segundo lugar Hemos Tenido una respuesta Positiva Para una demanda Histórica Que tiene este sindicato No solo en Río Negro Sino que llevamos adelante En todo el país Y es que por primera vez En la provincia Va a cambiar El día De los trabajadores estatales El día Del empleado público Hasta ahora El día que regía Mire Era un decreto De la última Era un decreto De la dictadura militar El gobernador Acaba de Afirmar Que va a derogar Ese decreto E inmediatamente Lo va a reemplazar Por otro A pedido de ATE Que va a instaurar Como nuevo día Para todos los empleados Públicos rionegrinos El 27 de junio El 27 de junio ¿Por qué? Porque ese día La OIT La Organización Internacional Del Trabajo Emitió dos resoluciones Y mediante las cuales Reconoció el derecho Que tienen los trabajadores A tener una ley de paritarias Y a celebrar convenciones Colectivas de trabajo En todo el mundo Tenemos que recordar Que el 27 de junio Ya rige Como día De los trabajadores estatales En el Estado Nacional En varias provincias Neuquén Chubut Santa Cruz La provincia de Mendoza O la de Entre Ríos Por ejemplo Es decir Que Río Negro A partir de nuestra De nuestro De nuestro reclamo De nuestra demanda De ATE Se vuelve a poner a tono Con los principales avances Que se han ido dando En materia de derechos laborales Estas son De las transformaciones Que nosotros hablamos Seguimos dejando atrás Normas De la dictadura militar En tercer término Hemos acordado Que el día 24 de abril Vamos a mantener Un encuentro oficial Ya no solo La conducción provincial Sino acompañados Por cada una De las secretarias Y de los secretarios Generales del sindicato Del resto de la provincia Con el gabinete a pleno Allí el día 24 Para tratar Distintas problemáticas Que no son pocas Que hay en distintas áreas Del estado Y por supuesto Que nosotros creemos Que en esa reunión Deberá ser muy amplia Ha crecido tanto ATE En el último tiempo Que a las anteriores Por ejemplo Se deberá agregar El ministro de obras públicas Entendemos O el secretario de energía Porque la afiliación De los trabajadores Ha sido numerosa Sobre todo aquí En la capital provincial En Viedma En esos sectores Y por último Y no menos importante Es que finalmente El gobierno aceptó Reabrir la discusión salarial Y esto va a suceder En la segunda quincena De este mismo mes De abril Ahora vamos a pasar A una información En el ámbito internacional Científicos de la NASA Han publicado El día miércoles 10 La histórica Primera imagen De un agujero negro Situado a unos 55 millones de años Luz de la Tierra Para conseguir La imagen Del fenómeno espacial Situada en el centro De la galaxia Messier 87 M87 Se conectaron Las señales De 8 radiotelescopios De todo el planeta Formando De esta manera Un gran telescopio Del tamaño De la Tierra Compartimos El informe De Hispante La idea Apareció En 1783 De las manos Del inglés John Michael En el apogeo De la teoría De Newton De la gravitación Desde entonces Diversos astrofísicos Convinieron matemáticamente Que existiría un cuerpo celeste Con una masa enorme Y un volumen Absurdamente pequeño Y denso De la cual Nada escaparía Ni siquiera la luz Albert Einstein Con su relatividad Y el recién fallecido Stephen Hawking Fueron algunos Fueron algunos De los muchos científicos Que contribuyeron A su manera A hacer posible esto Hemos visto Lo que creíamos Que era imposible De ver Hemos visto Y capturado En imagen A un agujero negro Aquí está En esas cortas palabras Reside la grandeza De esta hazaña Los agujeros negros Son imposibles De ver Porque ni la luz Escapa de ellos Entonces ¿Qué es lo que Vemos realmente? La forma de esa sombra Es consistente Con precisión Con nuestros pronósticos Basados en la teoría De relatividad De Einstein La banda brillante En la parte inferior De la imagen Nos dice Que los materiales Se mueven En los alrededores Del agujero negro A velocidad de la luz Explicado en unas líneas Lo iluminado En la foto Es materia Residuos cósmicos Y gases Extremadamente calientes Provenientes De las estrellas muertas Que giran En torno Al agujero negro A la velocidad De la luz Antes de ser engullidos Este espectro iluminado Es un punto De no retorno Llamado Horizonte de sucesos Que marca el principio Del fin Para todo aquello Que se acerca Al agujero negro El gas sobrecalentado Ilumina el anillo de luz Donde los fotones Orbitan alrededor Del agujero negro Y el interior Que es un parche oscuro El horizonte De eventos en sí Evita que la luz Se escape Pero ¿Cómo fue posible Todo esto? Pues usando Una red de telescopios En todo el mundo También denominados Horizontes de sucesos Que trabajaron Simultáneamente Convirtiendo Nuestro planeta En una antena Virtual gigante Que fue capaz De atravesar La nube de polvo Que rodea A los agujeros negros Y el interrogante Final ¿Qué viene ahora? Pues los siguientes Pasos ahora Serán definir La densidad exacta De la materia Que hay en torno Al agujero negro Comprender mejor Su campo magnético Y la manera En que gira La materia A su alrededor Beatriz Salas Con información De Alixir Saciar Hispan TV Noticias Bien Vamos a ir A una breve pausa Y continuamos Con más novedades Inicio de espacio publicitario Subtitulado Subtitulado Recibiste el mensaje El celular al volante Mata Luchemos por la vida En la SEP Tenemos un compromiso Cooperativo Que crece En cada una De nuestras áreas Saneamiento Seguimos avanzando En la planta depuradora Con más obra Y mejor servicio Energía Con el aporte Del fideicomiso Crecemos en distintos barrios Y trabajamos En el soterramiento Parcial en el oeste Acción comunitaria Acompañamos Con talleres Y actividades A los vecinos Y a otras Cooperativas De los barrios Telecomunicaciones Trabajamos para ampliar Mejorar y agilizar El servicio de TV Por cable Y comunicaciones Y pronto Inaugularemos La primera etapa De nuestra nueva sede Una obra Con fondos propios Que beneficia A todos los asociados SEV Voluntad cooperativa Que crece Marta Jubilada Vive en Bariloche Sé que vivo En territorio En territorio mapuche Sé que no son terroristas El jantavirus Es una enfermedad viral Aguda grave Transmitida por los ratones De campo Principalmente coli largos La transmisión Se produce por inhalación Del virus Que desprende las heces U orina De los roedores infectados Contacto directo Al tocar roedores vivos O muertos infectados Sin medidas de prevención Mordeduras de roedores infectados Medidas de prevención Mantenga el hogar Y alrededores libres De roedores Si ingresa a un lugar Cerrado Por mucho tiempo Use máscara Guantes Barbijo Y botas No limpien seco Acampe solo En lugares permitidos No toque ningún roedor Fin de Espacio Publicitario Segundo bloque de Muley Sungú El informativo de Walking Toon TV El primer canal de pueblos originarios De la Argentina Hallan un cuerpo sin vida En un descampado De aquí de la localidad La policía de Río Negro Y la fiscalía Trabajaron la mañana De este viernes En un descampado Del barrio El Mallín A unas 10 cuadras Del centro cívico de Bariloche Donde fue hallado El cuerpo de un hombre Sin vida El cuerpo se encontraba Entre la vegetación Del predio Ubicado en la calle Morales y Castañeras Trascendió Que se trataría De una persona joven Y que habría estado Colgado de un árbol Por lo que los indicios Apuntan a un suicidio Algo que determinará La investigación Las fuerzas de seguridad Fueron alertadas Esta mañana En la que Predomina una densa neblina En el lugar Trabajaron Desde las primeras horas La fiscal Betiana Sendón El adjunto Marco Sosas Lucman Peritos Y policías La fiscalía Informó que De manera inmediata Se ordenó Para el mediodía La realización De una autopsia Para así Poder determinar Las causas De la muerte Y que se trabaja Para descartar Cualquier hipótesis Delictiva Y conocer Cuáles fueron Las circunstancias En las que Esta persona Perdió la vida Según indicó La fiscal Del caso Se ordenaron Diversas diligencias Con el objetivo De identificar A este hombre Y de este modo Dar con el entorno Más cercano De la persona Vallecida Entre ellas Se dispuso El análisis De un teléfono Encontrado En el lugar Del hecho Por parte Del personal De la policía De Río Negro Intervinieron En el procedimiento El área De investigación Judicial Criminalística Comisaría Segunda Y unidad Regional Tercera De la policía De Río Negro Pasamos A otra Información A nivel Local Este jueves 11 La dirección De promoción Social Dependiente De la subsecretaría De coordinación De políticas Sociales Se reunió Con los presidentes Y referentes De las juntas Vecinales Para informar Sobre la entrega De leña De Bajo el programa Plan calor 2019 Se entregaron Las planillas Que deberán ser Completadas Hasta el día 2 de mayo Por los vecinos La novedad Para este año Es que por primera vez Serán 9 Los proveedores De leña El plan calor El plan calor Se iniciará El día 13 de mayo Sí Como vos bien decís Ayer a las 18.30 En el gimnasio Número 2 Se hizo la reunión Anual De lo que es la previa Del plan calor De este año Donde estuvieron Donde estuvieron Aproximadamente Unas 55 60 juntas Tanto presidentes Como referentes De distintos barrios En la cual Como todos los años Se dio a conocer Cómo iba a ser El mecanismo Se entregaron Las planillas Correspondientes Para el llenado De los vecinos Que van a recibir Esta leña Del plan calor Sí Lo que estuvo Como distinto Y nuevo Fue que se explicó Todos los cambios Que hubo En el plan calor Para este año Por ejemplo ¿Qué tipo de cambios? Nosotros Analizando Lo que fue El plan calor Del año pasado Ya a fines Del año pasado En noviembre Notamos que había Muchas deficiencias Que no fue Un plan correcto Y si intentamos Ya desde noviembre Juntarnos con la gente De la foresta industrial Empezar a trabajar En conjunto Querer apostar Y apuntarle A que la foresta industrial Sean los proveedores Del plan calor Para este año Teníamos Muchísimas cosas Para trabajar juntos En el sentido De que ellos Venían entregados Aproximadamente Entre 1500 Y 2000 metros cúbicos Y nosotros Estamos comprando 9000 Queríamos Hacer el esfuerzo Máximo Para que ellos Sean los proveedores Del plan calor Y bueno Trabajándolo con ellos Con la fundación Inva Pudimos llegar A ese trabajo Se logró Que ellos Sean los únicos Proveedores Son 9 proveedores Que nos van a estar Entregando la leña Este año Que marcábamos Que por primera vez Se podía realizar esto Trabajando juntos Como te decía Porque ellos Marcaban que su problema Era que ellos Tenían que trabajar En el verano Para preparar la leña Para que estuviera Seca y lista Para el invierno Pero los costos De ellos No los podían solventar Entonces hicimos Distintos tipos De acuerdos Con la Secretaría De Hacienda De Hacienda A la cabeza De Diego Quintana De poder Ir pagando Por adelantado La leña Para que ellos Pudieran solventar Los gastos De la mano De obra local Dar trabajo A gente de acá Para llegar Al invierno preparado Ese es uno De los primeros cambios Y nosotros Por otro lado Veíamos que al vecino Lo podía beneficiar Muchísimo Porque ya no íbamos A ser rehenes De un proveedor Que dependíamos De su humor De sus problemas Y de sus cosas Para ver si nos entregaba O no Estar Como decíamos nosotros Rehenes De si venía o no Venía el camión Hoy son nueve proveedores Que ya tienen La leña preparada Que van a poder Hacer entrega simultánea En los distintos barrios De Bariloche Lo que explicábamos ayer Para poder apurar Y los días más necesarios Son gente que está acá No tenemos que esperar Que los camiones Vengan por ruta A ver si podían llegar o no La calidad también De la leña mejora Sí, totalmente Es leña de la zona Es leña trabajada Ya te digo Desde hace cuatro meses Que la tienen preparada Con este trabajo De poder pagarles adelantado Ya vamos por la cuota Cuatro De un millón de pesos Mensuales Donde ellos pueden ir Solventando este tipo De gastos Para llegar al día Final de la entrega Con todo pago Bueno, ¿cómo fue recibida Esta novedad Por parte de las juntas? Por lo que entendemos Y por las repercusiones Y los que nos manifestaron Ellos ahí Muy contentos Por ahí es la primera vez Que se va a hacer esto Te repito Esperemos que nos vaya bien Es nuevo para todos Si lo que hicimos Es hacernos cargo De que el año pasado Notamos que no fue bueno Y hay que hacerse cargo Y desde ese mismo momento Una vez terminado Ponernos a trabajar Para mejorarlo El cambio fue grande Es totalmente distinto Ayer los representantes Y los presidentes de junta Lo tomaron totalmente positivo Y sentimos que puede ser Un cambio muy importante Bueno, ¿para qué fecha Está prevista la entrega De la leña del plan calor? Ellos ayer Se llevaron las planillas Las cuales tienen tiempo De entrega De esas planillas El día 2 De mayo Para el día 13 Poder darle comienzo A la entrega A los distintos barrios ¿Qué número de vecinos Alcanzaría el beneficio? Estamos esperando Las planillas A ver, nosotros No compramos menos leñas Que el año pasado Si bien sabemos Que hay barrios Que han bajado O van a bajar Su pedido Por una cuestión De que se les ha conectado Del gas Bienvenido sea También entendemos Que por ahí Eso lo emparejamos Con la mala situación Que se vive hoy por hoy Que gente por ahí Que antes no la solicitaba Hoy se está acercando Por una cuestión De necesidad Así que No es Como yo decía ayer Tendremos que ser conscientes El plan calor Lo hacemos entre todos Nosotros Nos apoyamos En ese llenado De planillas En lo que los referentes Van conociendo A sus vecinos Y saben la necesidad Le pedíamos Que seamos conscientes De que la leña No me la sacan A mí O al municipio Si nosotros Anotamos en las planillas Como muchos de ellos Decían Gente que por ahí No la necesita Se la estamos sacando A quien sí la necesita Entonces Calcularle que son Unos 9000 metros cúbicos De leña Que se van a repartir Nosotros ayer También lo dijimos En la reunión No le solucionamos La vida a nadie Tratamos de dar Una mano Y una pequeña ayuda A esa gente Que lo más lo necesita Y esto está apuntado a eso El plan calor Es un plan Y un programa De ayuda A los más necesitados No es un programa De leña libre O leña gratis Para todos Tenemos más información Para compartir Con ustedes Se trata Del hospital privado Regional Ya que la situación Sobre el pago De salarios Al personal Es normal Hubo un retraso Hubo un retraso De unos días Pero el día miércoles En una reunión Con la dirección Informaron Que entre 24 Y 48 horas Se iba a solucionar Así lo indicó El delegado José Luis Recio Este jueves 11 El HPR Realizó el pago A todo el personal Que alcanza Un número De 300 trabajadores Recio Aclaró Que a raíz De una publicación Del sindicato De ATSA De General Roca Se inclusó Al hospital privado Regional El que está En conflicto Es el sanatorio Del sol Nos metieron A nosotros En la misma bolsa Y no es así Así lo enfatizó El delegado En el hospital privado Regional En este momento La situación Está normal Con respecto A los salarios Hubo un retraso De unos días De los cuales El día miércoles Tuve una reunión Con la dirección Me informaron Que entre 24 Y 48 horas Se iba a solucionar Y en el día de ayer Recursos Humanos Me hizo el llamado Avisándome Que ya estaban Todos los pagos Realizados A todo el personal Bueno ¿Cuántas personas Trabajan? Aproximadamente Cercano a los 300 personas La situación Se podría decir Que es normal Digamos La situación Es totalmente normal Lo que ocurre Que salió Una publicación Directamente Del sindicato De ATSA De Río Negro De Roca Donde decía Que estábamos En conflicto Que esto y el otro No El que está en conflicto Es otra institución Que es el sanatorio Del sol Que eso ya es público Pero nos metieron A nosotros En la bolsa Y no es así Bueno Entonces Vale la aclaración Vale la aclaración Porque realmente Es la primera vez En años Que ocurre esto Y creo que no hay Antecedentes De esta situación Esto fue un atraso Nada más Que hubo en los pagos Pero no en la situación Que está La otra institución Bueno El atraso Fue por tema administrativo Tema administrativo Nada más Sí, sí Un tema administrativo Algunas obras sociales Que bueno Sabemos que se han atrasado Con los pagos Y todo Y bueno Que caímos nosotros también Pero bueno En el valle Ya es otro el problema Y el sol también Nosotros estamos ajenos a ellos Bueno José Luis Entonces queríamos dar cuenta Sobre también La situación actual Ahora del HPR Teniendo en cuenta Y además Que hablamos Con otros delegados De otras instituciones Para conocer un poco El panorama De Bariloche También Sí, sí, sí Está perfecto Que lo hagan Y a mí me gustó El tema De que me den la oportunidad De por lo menos De aclarar la situación Que estamos nosotros Del hospital privado Comenzó aquí en la localidad Será el segundo encuentro 2019 Del ciclo Ciencia y cerveza Este evento itinerante Ciencia y cerveza 2019 En la Universidad Nacional De Comahue Se trata de un espacio Que se originó En el año 2017 En Bariloche Y que ha recorrido Ya más de 10 provincias Este ciclo Propicia la interacción Entre el sector Científico Tecnológico Y el socio productivo En este encuentro Se incluye Un fuerte componente De capacitación técnica Para productores Con el objetivo De perfeccionar Los conocimientos Sobre la elaboración De la cerveza Estamos en la Universidad Nacional De Comahue Que es una de las Instituciones Madre Digamos Del IPATEC En conjunto Con el CONICET Y bueno Estamos desarrollando Una edición más Del Ciencia y cerveza Un programa itinerante Que nació en Bariloche Con integrantes De nuestro instituto Y que busca Vincular El sector productivo Con el académico Y el científico Como bueno Haciendo actividades De transferencia De conocimientos Y capacitaciones A los productores Cerveceros Transmitiéndole herramientas Para que puedan mejorar Su producción De cerveza A cualquier escala Tanto un cervecero casero Como un cervecero Ya comercial De gran escala Hoy Acá en la universidad En las capacitaciones Tenemos juntos Cerveceros caseros Que producen 10 litros Y también Empleados de cervecerías Y dueños De cervecerías Muy consolidadas De la región También En un mismo espacio Interactuando Con científicos Que le están contando Experiencias Y transmitiendo Información valiosa Como por ejemplo ¿Qué tipo de información Y qué tipo de experiencias Se están compartiendo? Bueno En esta edición En particular Estamos Arrancamos con unas Capacitaciones Que tienen Relación con unos proyectos Que se están realizando Desde el IPATEC Y que tienen que ver Con una gestión A través de la Secretaría De Ciencia Técnica Y Desarrollo Para la Producción De la Provincia De Río Negro Que son Uno que tiene que ver Con la calidad del lúpulo Trabajar con los productores De lúpulo De la región Y otro tiene que ver Con tratar de valorizar Los efluentes Los residuos Que salen De la industria Cervecera Y aprovecharlos Para que no contaminen Y agregar valor En ese tramo Del proceso Entonces invitamos A un experto De CONICET Del Santa Fe Lisandro Celui Que está hablando Sobre el tema De efluentes Y nuestra compañera Andrea Trochine Está dando Contando sobre Las herramientas De cómo analizar Esta materia prima Indispensable Para hacer cerveza Que es el lúpulo Para asegurar su calidad Y de esa manera Hacer cervezas De mejor calidad Esa es la mañana de hoy Después del almuerzo Arranca un curso De capacitación De perfeccionamiento En elaboración de cerveza En donde Gran parte del equipo Del laboratorio De microbiología Del IPATEC Va a estar dando Distintos módulos Demáticos Desde Cómo trabajar el agua Cómo trabajar las maltas El lúpulo Las levaduras Un pequeño análisis sensorial Darles herramientas A los productores Para que puedan detectar Errores en su cerveza A través de la cata De probar Sus propias cervezas Que hacen un conjunto De herramientas Muy útiles Para subir la bala La vara Perdón De la calidad De producción Cervecera regional Bueno ¿Cuántas personas Más o menos Están participando? Y se escribieron Cerca de 100 personas Así que No todas hacen El curso de perfeccionamiento Cerca de 65 Se quedan Para el curso Después de la tarde Que va a ser Durante la tarde Hoy y todo el día De mañana Aquí en la universidad Estamos muy contentos Porque vinieron gente A nivel regional No solo barilochenses Sino tenemos gente De Buenos Aires De La Plata De Chile Lo cual implica Que bueno Valoran este tipo De actividades Y les sirve Bueno Diego Quizás el común De la gente Vincula la cerveza Con el Bolsón Por el lúpulo Y eso Bueno pero aquí En Bariloche Está como teniendo Un auge Si la verdad Que bueno Bolsón Tiene un antecedente Importante Innegable Quizás la primer Cervecería Artesanal Nació ahí Muy cercanamente Blessed Consolidó en Bariloche Ya por los años 89 Fueron muy contemporáneos Pero ya hace varios años Desde el 2010 O 2008 En adelante Que se viene creciendo A una tasa Muy acelerada El número De emprendimientos Productivos De cerveza En Bariloche Donde creo Que es donde hay Mayor densidad De fábricas Por habitante En todo el país Hay más de 40 Y por suerte Están muy Trabajan nucleadas En la Cámara de Cerveceros Artesanales de Bariloche Y zona andina Con productores Del Bolsón También Que la integran Y a través De esa asociación Y la Cámara de Comercio Barilochense Que también Los ayuda A integrarse Trabajamos muy fuertemente Desde el IPATEC Para hacer Este tipo de actividades Y muchos proyectos más Que apuntan A mejorar la calidad Y a ayudarlos A hacer cervezas Únicas Exclusivas De la zona Aprovechando Los insumos Locales Como el lúpulo El agua Las levaduras Que descubrimos En el IPATEC Y ahora En combinación Con el INTE Y otras instituciones Están trabajando Para generar También una cebada Local Que en definitiva Va a permitir Hacer una cerveza 100% patagónica O río negrina Desde el 2017 Que se hizo La primera edición Acá En abril Fuimos recorriendo Ya 10 provincias Argentinas El mes pasado Estuvimos por primera vez Fuera de la Argentina En Valdivia En Chile Con un éxito enorme Y ya hemos capacitado Más de 1.600 productores De todo el país Y países limítrofes Lavagna El hombre Que busca El voto De los indecisos En Argentina El precandidato A la presidencia De Argentina Que más ha crecido En las encuestas Es el ex ministro De economía Roberto Lavagna Con un discurso Conciliador De antagonismo Suma adhesiones De cara A las elecciones Este hombre Fue el ministro De economía De Néstor Kirchner Cuando Argentina Se recuperó De la crisis Del 2001 Después de los gobiernos De Menem Y de La Rúa Esa es su mejor Carta de presentación Para así postularse Como presidente Escuchamos El informe De Hispan TV Este hombre Fue el ministro De economía De Néstor Kirchner Cuando Argentina Se recuperó De la crisis Del 2001 Después de los gobiernos De Menem Y de La Rúa Esa Parece ser Su mejor Carta de presentación Para postularse A presidente Y de lo que se intenta Es de Generar Una vía De expresión Alternativa A Lo que son Las dos fuerzas Que han estado presentes Hasta ahora En la política argentina El gobierno Por un lado La expresidenta Por el otro Busca formar Una fuerza De coalición Con un amplio Espectro político Que incluya Referentes Del partido Radical Peronistas Socialistas Y hasta políticos Que fueron parte De la gestión Cambiemos Del actual gobierno Ante un Pasado Que no es satisfactorio Un presente Que no es satisfactorio Es decir Cómo Se busca Un General Una alternativa De futuro Que le escape A los dos extremos Que han estado Dominando La política argentina En los últimos Ocho años Por lo menos Un precandidato A la presidencia De la república Que se autodefine Como de centro Progresismo Aunque Sus políticas Económicas No parecen Tan distantes A las del actual Presidente Mauricio Macri Centro Porque yo creo Efectivamente Que las posiciones Extremas No dan resultados Y no han dado resultados Nunca En Argentina Ni tampoco En general En el mundo Y progresista Porque a veces Se confunde El centro Con una cierta Quietud Con un cierto Estatucuo Con un cierto Inmovilismo Y el centro Tiene que moverse El centro Tiene que moverse En un sentido Social cristiano Social demócrata Pero Pero no es Simplemente El quietismo De estar Entre dos Posiciones Centro Que sin embargo Dejaría Un dólar libre A los designios De los especuladores Centro Que toma distancia De Venezuela Y condena A su gobierno Y centro Incluso Que reivindica La política De Macri Hacia Malvinas Entre otras cuestiones Sebastián Salgado Hispante B Buenos Aires Se lanzó El cronograma De la fiesta Nacional Del chocolate 2019 Tenemos toda La información Pero vamos A una breve pausa A la última Y después Les comento De qué se trata Inicio De espacio Publicitario Astronauta Científica A mí me gustaría Hacer apicultor Un casco Para poder respirar Y un traje Para protegerme Del espacio Unos anteojos Para hacer experimentos Y un guardapolvo Un traje especial Para que no me piquen Las abejas Igual Yo no le tengo miedo A las abejas Hoy Mañana Y siempre Prevenir Es un trabajo De todos los días 28 de abril Día Mundial De la Seguridad Y la Salud En el Trabajo En la SEB Tenemos un compromiso Cooperativo Que crece En cada una De nuestras áreas Saneamiento Seguimos avanzando En la planta depuradora Con más obra Y mejor servicio Energía Con el aporte Del fideicomiso Crecemos en distintos barrios Y trabajamos En el soterramiento Parcial en el oeste Acción comunitaria Acompañamos con talleres Y actividades A los vecinos Y a otras cooperativas De los barrios Telecomunicaciones Trabajamos para ampliar Mejorar y agilizar El servicio De TV por cable Y comunicaciones Y pronto Inauguraremos La primera etapa De nuestra nueva sede Una obra Con fondos propios Que beneficia A todos los asociados SEB Voluntad cooperativa Que crece Pablo es músico Vive en Bariloche Rafael Nahuel Estaba soñando En el bosque Que debió heredar De sus abuelos El pueblo mapuche No es terrorista Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Como les comentaba Antes de irnos a la pausa Se lanzó una nueva edición De la fiesta nacional Del chocolate Que corresponde Al año 2019 Con un cronograma Cargado de actividades Centradas en la familia Y los niños Se extenderá Del jueves 18 Al domingo 20 de abril El cronograma Completo de actividades Puede consultarse En www.barilocheturismo.gov.ar En donde También hay material Para descargar Y además A partir de este lunes Estará en el centro Cívico El Choco Truck Con toda la información Sobre esta nueva edición De la fiesta nacional Del chocolate La intención era Empezar a amplificar La campaña Justamente Y trabajar En el proceso En el momento De decisión De ese turista Que está pensando A donde va En Semana Santa Y estamos trayendo También ahora A fiestas argentinas De Canal 9 Como para que cubra El evento La realidad es que Todo lo que tiene que ver Con las campañas Que hacemos Están segmentadas Por audiencia Obviamente Semana Santa Tiene gran foco En lo que es Familias Como bien decía Gustavo Es justamente El momento Donde más Por ahí Familias Junto con verano También recibimos Entonces el foco En nuestra segmentación Está puesta ahí Pero también Dirigida A Altagama A jóvenes Y a distintas audiencias Que están con disposición De viaje Ese trabajo Se está haciendo En general Durante todo el año Pero obviamente El foco Está puesto En este momento En Semana Santa Así que era compartir Un poco eso E invitarlos A que toda información Que necesiten Está en Bariloche Turismo .gov .ar Hay material de descarga Ahora Lucio seguramente También se los Se los cuenta Se los comparte Y invitarlos A todos A que nos sigan En Instagram Por lo menos Facebook seguramente Ya lo hacen En Instagram Por ahí no Bariloche.ar Es la red De Bariloche Oficial Como vieron Ya empezamos Los armados Continuamos Con una línea Muy fuerte De ornamentación En vía pública Que para nosotros Es algo Totalmente Identitario Es diferencial Y habla mucho Del producto De lo que tiene Bariloche Para decir En cuanto a chocolate Y ya a partir De el jueves De la semana Que viene Arranca el programa Este Principal Del evento El jueves A las 17 Arranca este paseo Del chocolate La Este El leitmotiv De nuestro evento Es chocolate Y diversión Buscamos que la gente Participe fuertemente En todas las actividades Que haya actividades Participativas Pensadas para la familia Y para los chicos Con lo cual El jueves A las 17 Arranca este paseo Desde Mitra El 600 Hasta los Con el centro cívico Y con el centro cívico También Con un montón De estaciones Que la gente Puede ir recorriendo Por supuesto La casa Del conejo En el centro cívico Y los sucesivos shows Que hay todos los días Repito Lo que Decía Gustavo El show de topa Que va a ser El bombero Lo vamos a tener En el centro cívico El jueves Al mismo horario Que estaba programado A las 19 horas Para que lo pueda disfrutar Mucha gente Y también Para que lo pueda disfrutar El turista Nosotros pensamos Un evento Para la gente Que nos visita Y si bien La fiesta de chocolate Es mucho más Que un show Y queremos Que todo el mundo Que venga Pueda disfrutarlo Y pueda ver Todo lo que nosotros Tenemos preparado El viernes Otro de los puntos altos De este evento Que es La barra La barra de chocolate Más larga del mundo Estos casi dos toneladas De chocolate 200 metros Que se hacen Desde el Osarco del centro cívico Hasta Mitri y Belleas Esto va a ser el viernes A las 18 horas Mientras el paseo De chocolate Sigue funcionando El sábado Seguimos con los shows Y también Con este paseo Para recorrer Y también agregamos En el SCUM Una actividad nueva Que se llama Ciencia chocolatosa Que son talleres Para los chicos Donde hacen experimentos Científicos Vinculados Al producto Que hoy Nos junta Que es el chocolate Para cerrar el domingo De pascuas A la tarde Con un chocolate caliente En el centro Del paseo del chocolate Que es En Mitri y Belleas Todo este programa Que estamos contando Y que venimos contando Sucesivamente Está en www.validacheturismo.gob.ar La gente lo puede Retirar Y a partir del lunes Vamos a tener Un Chocotrack En el centro cívico Para informes Para retirar lo que quieran Y para ir a preguntar De todas las actividades Que están programadas Los shows Y demás Con lo cual Hoy nos queda Invitados a todos Chocolateros por un día Chocolateros por un día Es el miércoles Es una actividad cerrada Para colegios Que hacemos todos los años Y este año Y este año Lo volvemos a hacer Gracias Gustavo Tiene que estar en todo Y con lo cual Nos queda Invitarlos A todos A disfrutar De esta nueva edición De la fiesta del chocolate A pasear Con sus familias A que disfruten Los chicos A que disfruten Los grandes A comer mucho chocolate Que vamos a repartir Así que muchas gracias Y los esperamos Bien Más información Aquí en el informativo De Walking Toon TV La colecta de sangre De cordón umbilical No se detiene En Río Negro En lo que va del 2019 Se llevan realizadas 17 colectas De sangre De cordón umbilical En el hospital Sati De Viedma El proceso comenzó A realizarse El año pasado En el hospital De la capital Río Negrina Y el objetivo Es extenderlo A otros centros De salud De la provincia La sangre Del cordón umbilical Es otra fuente De células progenitoras Hematopoyéticas Para trasplante De médula ósea Y habitualmente Es descartada Seguimos trabajando En forma intensa En la colecta De sangre De cordón umbilical Que comenzó En noviembre Del 2018 Y bueno A pesar de todo Hemos tenido Una gran respuesta Por parte De la población Muchas mamás Embarazadas Interesadas En esta Nueva práctica Que se realiza En el hospital Y que es la primera Maternidad De la Patagonia Con convenio Con el banco público Del hospital Garraham El banco público De sangre De cordón umbilical Del hospital Garraham Lo importante Para destacar Es que La Patagonia Tiene un perfil De población Distinto A cualquier otro Que pueda haber En el resto Del país Esto Tiene que ver Con que tenemos Población originaria O descendiente De poblaciones Originarias Que a su vez Interactúan Con Otras Corrientes Migratorias Que han venido De distintos Puntos del mundo Y esto Crea Un perfil Genético Una combinación Genética Única Que no se repite En ninguna otra Parte del mundo Y por eso Es importante Que la Patagonia Río Negro En particular Este Representada En el Banco Mundial De donantes De médula ósea Del cual Formamos parte Y que Tiene más De 37 Millones De donantes Inscriptos Esto sumando A los donantes Voluntarios Adultos Y las unidades De sangre Coronum Umbilical A diferencia Del donante Adulto Voluntario La ventaja Que tiene La sangre De coronum Umbilical Que una vez Que está Crioperservada Puede durar Prácticamente Ad eternum Es decir Que no tiene Fecha de vencimiento Y cuando se encuentra Un receptor Que necesita Esta unidad Compatible Es de utilidad Inmediata Es decir Que Se Saca Del banco Y se envía O se utiliza En el lugar Que puede ser En la Argentina O cualquier otra Parte del mundo Presentarán Un libro Sobre la historia De la deuda externa El libro Historia de la deuda Externa Argentina De Martínez De Oz Amacri De la doctora En economía Noemí Brenta Se presentará Este lunes 15 de abril A las 18 horas En el Zoom De CTA UNTER De Enflame 735 La entrada Es libre Y gratuita Para todo público Compartirán En el panel Claudio Escaleta Economista Y Jorge Molina Secretario General De la CTA De Río Negro Sí Sí Precisamente Se llama así El libro Historia De la deuda Externa Argentina Desde Martínez De Oz Hasta Mauricio Macri Y bueno Habla de las cuestiones Políticas De los distintos Gobiernos Y de las improntas Que han tenido Para endeudarse Como política De gobierno Y bueno Como modo también De Desfinanciar A nuestra patria Y bueno Son políticas Neoliberales Que buscan Digamos Hundir a los países Más que Salvarlos ¿No? Su autora Es Noemí Brenta Que es doctora En economía Y bueno Va a estar acá El lunes En Bariloche En la seccional De la CTA UNTER A las 18 horas Y bueno Va a compartir La mesa Con el compañero Jorge Molina Que es nuestro Secretario General De la CTA Río Negro Y el compañero Claudio Escaleta Que es economista Reconocido Economista Que escribe En Página 12 Bueno Es una buena Oportunidad La de este Lunes Sería 15 De abril Para Profundizar O conocer Un poquito más Acerca de uno De los temas Actual Que atravesa La realidad De la Argentina Que es la deuda Externa ¿No? Claro Si, si La idea Es hacer Un minucioso Análisis Político De la deuda Externa Y bueno Sobre todo En estos momentos Que está tan vigente Que bueno Se volvió A endeudar Nuestro país Debido a estos Gobiernos neoliberales De derecha Que obviamente Ellos se enriquecen Y bueno Estas políticas De la bicicleta Financiera Endeudar al país De financiar Los fondos De Bueno De la ANSES Y los fondos Del Banco Central Son un Modus operandi Que realmente Es Más que de gobernantes De delincuentes ¿No? La convocatoria Es para todo público Es abierta Es abierta Gratuita Esperamos que vengan Toda la comunidad Que se pueda dar También un espacio De debate Y está organizado Por la CTA Río Negro Por la Corriente La Colectiva Por el Frente Patria Grande Y por la Universidad Del Comahue Por último Volvenos a recordar El horario Para la gente Que por ahí No alcanzó A tomar nota Bueno Que pueda tenerlo presente Bueno Lunes 15 de abril La historia De la deuda externa Argentina A las 18 horas En el salón De CTA UNTER En Elflame 735 Abierto Y gratuito Ahí pasaba Toda la información Acerca de esta Presentación del libro Que se hará En la CTA En el Zoom Perdón De la CTA De UNTER En Elflame 735 El Judo A nivel continental Oscar Casineiro De la Confederación Argentina De Judo Es además Presidente De la Confederación Sudamericana En su visita A la localidad Por el Torneo Nacional En nuestra ciudad Se refirió A cómo es La situación En este arte marcial A nivel continental Oscar Casineiro Indicó Que hay un Monstruo Es Ese monstruo Es Brasil Con un millón De competidores En esta disciplina Casineiro Además Describió El rol De Argentina Con relación A otros países Del continente En Sudamérica Es quizás Es quizás La potencia Del Judo De este continente Cuba lo era En el equipo femenino Pero Ya bajó En este último ciclo Olímpico Ha bajado mucho Cuba Pero no obstante Sigue siendo un rival A cuidarse ¿No? Ya sea en el masculino O el femenino Tenemos Canadá Estados Unidos Y en Sudamérica El líder Más grande Que tenemos En Brasil Y por lógico La suerte Es que pertenece A Sudamérica Que tenemos Una gran amistad Con ellos Que podemos Ir a entrenar Que podemos Trabajar Con todos ellos Con total libertad Y bueno La Argentina No tiene El millón De judokas Que tienen ellos ¿No? Pero Tenemos campeones Iguales que ellos Panamericanos Sudamericanos Y mundiales Y olímpicos Nada más Que ellos Tienen mayor cantidad Que nosotros ¿No? En con respecto A Sudamérica En sí La Argentina Diputa Su segundo puesto Junto con Ecuador Colombia Colombia Depende de las categorías Ya sean Los infantiles Los cadetes Los juniors O los seniors Estoy hablando de Los niños De 12 Hasta 13 Y 15 años De Su 21 Y su 18 Y luego Los mayores ¿No? Que son Después de los 21 años Entonces Bueno En alguna categoría Somos fuertes nosotros Ellos tienen otros O se mezclan Porque no te olvides Que es masculino Y femenino Pero Hay un Importante Avance En los resultados De podio Tanto de Colombia Ecuador Perú Perú Que está en muy buen Ascenso Chile Con un trabajo Que ha hecho Magnífico Su presidente Que ahora es el vicepresidente Comité Olímpico Chileno Estoy hablando De Aquiles Gómez Guzmán Este Y Venezuela Que a pesar De los problemas Y dificultad Y dificultad económico Que tienen Los venezolanos Los judokas venezolanos Son Este A veces Como es que se dice ¿No? Vulgarmente Huesos muy duros De rodar arriba De un tatami Son muy buenos Competidores Muy buenos atletas Y ya ves Sudamérica Es En realidad El faro Del judo Panamericano Este Tanto es así Que ahora Por ejemplo Se va a hacer Acá en Argentina El primer evento Por equipos Mixtos Tres varones Y tres mujeres Un equipo Contra tres varones Y tres mujeres El otro equipo Esto es una cosa Que se ha inventado Se ha puesto en práctica Por la Federación Internacional Y que la vamos a ver En los próximos Juegos Olímpicos De Japón En los combates Mixtos En Panamérica La idea fue De Sudamérica Hacer esto Pero la Panamericana Va a realizar Su primer evento Allá por noviembre Entonces Bueno Nosotros somos La idea Lo vamos a hacer Primero en casa Lo vamos a hacer En Argentina Vamos a trabajar Con la Argentina Luego La fecha siguiente Vamos a hacer Con los países Sudamericanos Y recién Iremos a noviembre Al campeonato Panamericano Pero lo vamos a hacer Y por primera vez en la historia La copia De estos eventos Que se van a hacer En Japón En Argentina Momento de irnos A las farmacias De turno Para este viernes 12 de abril Farmacia Farmacia Las victorias Las victorias Que está ubicado En las victorias 26 Y la última farmacia Que está abierta Hasta las 23 horas Es la austral Que está en 9 de julio 1018 Esa es la información Que hemos compartido Con todos ustedes El día de hoy Los dejo a todos En la programación Nos reencontramos El lunes A partir de las 13 horas Con una nueva edición Memoria Pula Mien Capeo Callao ¡Gracias!